Los chicos y chicas de la rondalla de Huertas Viejas han visitado una vez más a los usuarios de las instalaciones de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer para llevarles piezas musicales clásicas y compartir con ellos un rato en estas fechas tan entrañables. Para nosotros es fundamental que los más pequeños conozcan este tipo de asociaciones y compartan un día de convivencia con nuestros mayores, también con la Tuna, que yo ya estoy en las dos agrupaciones y para nosotros es un placer, la verdad, poder venir una vez más. Es una mezcla muy buena que siempre sale muy bien, ellos nos reciben genial y nosotros encantados de poder venir. Hoy traemos una mezcla de canciones como es típico de nosotros, traemos canciones de Villancico, canciones típicas de Tuna, canciones más actuales. Desde AFA a Coal se muestran muy agradecidos con esta colaboración de la rondalla e inciden en la importancia que tiene la música en las diversas terapias en las que trabajan los usuarios del centro y en el bien que les proporciona esta visita tan especial. Parece ser, según hay estudios, que el sentido de la música son de los últimos recuerdos que se olvidan. Entonces para ellos es volver a renacer, volver a empezar a ser niños, a ser las personas que siempre han sido. Para todos la música forma parte de nuestra fiesta, de la festividad en general, de la alegría. Entonces la música sumado a ello, alegría, vaya, permanente. ¡Gracias!